¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el café es un cultivo, una planta llamada café o cafeto, cuyos granos se utilizan para ciertos usos. Bueno, para utilizar ese grano para ciertos usos, primero se tiene que hacer la colección del café, o sea, cortar el café. El segundo paso es moler el café, o sea, quitarle la culpa al café. Bueno, el paso importante, el tres, es el cicado del café, es lo que voy a implementar, la cicadora solar del café. Bueno, después de ese paso, igual, del cicado del café, se hace otra molienda para quitar la cáscara del café y así darle una molida y darle cierto uso. Bueno, como vemos, aquí tenemos una imagen del café y seguimos. Bueno, otra pregunta para el planteamiento del problema. ¿Cómo es el cicado del café? ¿Cómo se da el cicado del café? Bueno, el cicado del café anteriormente se daba tirándolo en terraza, moviéndolo hasta que llegue el punto, ya sea en terraza o en patios, moviéndolo en el café para generar un punto donde el cicado ya sea adecuado. Bueno, ahorita, principalmente en estos tiempos ya existen secadoras eléctricas, secadoras de gas, secadoras mecánicas, y en este caso secadoras solares. Bueno, ¿qué es un secador solar de café? Bueno, un secador solar, más que nada, es una herramienta de secado o un tipo de secado, donde la estructura del material permite la circulación del aire y así no haya una penetración de humedad, que no se penetre en la humedad, que no permanezca humedad dentro de ella. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un secador solar de café y seguimos. Bueno, este punto es muy importante. ¿Qué es lo fundamental de una secadora de café? Bueno, lo fundamental es que una secadora de café siempre va a tener una cámara receptora de energía, bueno, también va a tener lo que es un aislamiento adecuado y una superficie que es captadora de radiación solar. Como vemos en el imágenes, tenemos el principal que es el sol, nuestro sistema que es un secador solar de café, tenemos la cámara de cafefección, flujo del aire, la torre de secado, las carolas y flujo del aire caliente. Bueno, los principales elementos de una secadora de café son lo que es el balance de energía, es muy importante para la soledadera del café, también, el otro punto muy importante es el comportamiento termodinámico o térmico del sistema, o sea, de la secadora de café. Bueno, seguimos. Como otro punto tenemos lo que es hipótesis. ¿Qué? ¿Qué hipótesis es algo que quiero llegar o lo que queremos llegar en el equipo con este prototipo del secador solar de café? Bueno, el punto más importante es que el seguimos va a realizar un prototipo de un secador solar de café. ¿En qué consistirá a lo que quiero llegar el prototipo? Bueno, parcialmente como una alternativa para un mejor proceso de secado de café y una mejor conversación sin que el cultivo de café, de grano de café, pierda su calidad que tiene. Bueno, así mismo quiero identificar en este prototipo si en una secadora de café solar está el análisis termodinámico o la termoterapia, si se lleva a cabo la termoterapia. Bueno, también quiero llegar al punto de entender o obtener información, un aprendizaje sobre lo que es una secadora solar de café. ¿Qué quiero aprender? Quiero aprender qué temperatura alcanza o logra tener una secadora de café, qué temperatura. También quiero saber o queremos saber con el equipo cuánto tiempo dura el proceso de secado de café en este sistema y también pues quiero llegar a entender y a saber mi objetivo, qué factores intervienen durante el secado de café. Y bueno, esto sería todo en concisión. Muchas gracias.